Preste mucha atención a la pericia con la que este hombre ingresó a esta propiedad ubicada en Calle Fallas en Desamparados con el propósito de robarse esta bicicleta. Veamos estas imágenes al inicio de esta edición y nos llamaba la atención. Ahí está, él tiene incluso su tiempo, se toma su tiempo para observarla, para ver si le funciona. Y es entonces cuando decide tomarla. Pese a su cautela, una cámara de seguridad captó el momento del robo donde el hombre tuvo, como decíamos, el tiempo suficiente para ejecutarlo. Como se puede observar, el sospechoso es de una altura promedio, moreno y vestida con una camiseta color azul y pantalón negro. Si usted tiene información para poderlo localizar, por favor comuníquese al 808-645-OIJ. A mí, personalmente, no me parece de altura promedio, Meli, me parece que es alto, ¿verdad? Y por eso me causa gracia, es que es una tragedia para quienes le robaron la bicicleta. Pero me da risa que se encorva ahí, se agacha como para que no lo vean. ¿Sabe qué pensaba ahora que veía las imágenes? Que es el típico, como uno se imagina el ladrón, ¿verdad? Así es, correcto. Que es así como... Sigiloso, cauteloso, así como que va caminando de puntillas, ¿verdad? Como lo hemos visto en las aulas, efectivamente se cumplió acá. Está solo, ya él se fijó que no hay nadie, pero se agacha y ahí está para llevarse la bicicleta. Ojalá que también un video que, más que evidente, fácil de identificar. Por favor, por favor, colaboremos con estas personas. Deseamos ahora, Ale, que una bicicleta, no sé cuál será el monto de esta en particular, pero que puede ser la herramienta de trabajo de una persona que sin ese medio se le complica. No se vale, no se vale que usted ni siquiera en su propia casa esté seguro.